Para formular la mixta tiene la palabra el señor Enrique de Luna Losada, del nuevo parlamentario Vox. La pregunta va a redigir al señor consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior. Muchas gracias, señor presidente. Gracias por partida doble, porque nos aceptaron la reconsideración a esta pregunta que nos habían tirado inicialmente, donde le queremos preguntar al Gobierno y al consejero la razón de ese nuevo decreto que regula las tarifas del agua, que están en consulta pública ahora mismo, y donde ustedes aspiran, dicen, a perfeccionar la estructura tarifaria. Me encantan los eufemismos que utilizan para no decir que quieren subir el agua a los madrileños, que es lo que están haciendo. Y yo, pues lo primero que les pregunto es por qué consideran que el actual decreto no fomenta un uso responsable y no fomenta también un sistema tarifario justo y equitativo. ¿Es porque el agua en Madrid es barata y es de buena calidad? Bueno, eso depende de con quién nos comparemos, porque de las 45 capitales y ciudades autónomas estamos en el puesto 41, señor consejero. Tenemos 13 capitales que tienen el agua más barata que Madrid. Si nos comparamos con Barcelona, estamos fenomenal. Tienen el agua un 100% más cara que Madrid. Pero si nos comparamos, por ejemplo, con Guadalajara, pues tienen un 35% el agua más barata que Madrid. Y Guadalajara tiene una estructura de abastecimiento muy similar a la que tiene Madrid. Ustedes dicen que esto es para prevenir situaciones de escasez. Y a mí esto no me parecería mal si estuviéramos en una situación de escasez o se preveyera que ocurriera en el medio y largo plazo. Pero esto no es así. Ustedes tienen los embalses al 90% de capacidad. ¿Cuál es el objetivo de que se ahorre el agua en estos momentos? ¿Que vaya, lleve el agua, el tajo más agua a Portugal para que los portugueses cada vez hagan más obras hidráulicas que nosotros aquí penalizamos por este absurdo gobierno que tenemos en España? Y luego a mí me sorprende que ustedes concluyan que la única manera de ahorrar agua es subir las tarifas. Esto es igual que si ustedes dijeran que la única manera de financiar los servicios públicos es subiendo los impuestos. Es lo mismo, ¿no? Bueno, en buena medida lo están haciendo, ¿no? Porque están subiendo el gasto público y no los están bajando. Pero, en fin, yo creo que podrían bonificar a los que ahorren agua, a los que estén por debajo de esos 133 litros por habitante y día que ustedes marcan como óptimo. Bueno, yo creo que la verdad y la realidad es que ustedes, señor consejero, quieren recaudar más. Porque los beneficios del canal se están desplomando, pero eso no es culpa de los madrileños. Eso es culpa de las desastrosas inversiones en Iberoamérica que ha hecho el canal de Isabel II. Y ahora, a ver si va a ser verdad que el canal se está lanzando al negocio del agua en el que están metidas todas las multinacionales en el mundo. Porque el agua es el gran nicho de negocio de cara al futuro. O a lo mejor es que quieren aumentar la cuenta de resultados para volver a sacar el debate de la privatización del canal. En fin, señor consejero, si quieren ir por ahí, desde luego nos tendrán enfrente. Muchas gracias. Gracias.